Hola mi gente linda del Sindicato Nacional, Unitario de Trabajadores de Cope Inca, los saludan los muchachos de la Orquesta Digital, Tropical Star, para comunicarles que este sábado 7 de septiembre, estaremos celebrando el segundo aniversario de Sinutracopi, en el recreo La Fontana, será a partir de la una de la tarde, no falten, ahí los esperamos.